Hola, soy Diego Maradona y quería estar al lado de ustedes en este fin de año. Este fin de año que nos agarra todo un poco machuco. Yo tengo un problema en el hombro, un problema en la rodilla, pero sigo adelante, sigo adelante porque es el legado que me dejó mi mamá y mi papá. Y quiero que Argentina cambie, que Argentina coma, que Argentina vaya para adelante. Yo estoy hablando futurísticamente, estoy hablando desde el corazón. Bueno, esperemos que Dios nos traiga un nuevo año, un nuevo año como queremos los argentinos. ¿Ok? Les mando un beso de acá, de mi corazón. Y vaya donde vaya, soy argentino.